...desarticuló una mafia de trata de personas que operaba bajo la modalidad de retener a los hijos de las víctimas de explotación sexual para que no abandonen el trabajo en las calles. ¿Cómo operaban? Lo vemos en el siguiente informe. Escuche muy bien las palabras que este muchacho está a punto de decir. Maestro, yo soy Jaliber, yo no tengo nada que ver ni nada. Javier de Jesús Osorio Flores tiene 20 años y es todo menos un repartidor motorizado. Los agentes que le han caído encima son detectives de la División contra la Trata de Personas de la Policía. Se ha incautado el vehículo menor motocicleta de placa de rodaje T1-1800, conducido por el ahora detenido, quien bajo la modalidad de pedidos ya de repartidor cobraba los cupos extorsivos a los trabajadores sexuales en la ciudad de Trujillo quienes eran explotadas en la zona de la inmediación de la discoteca Maroma. Javier de Jesús, alias Papi, nos supo responder por los casi mil soles que la policía halló en sus bolsillos. Dinero que él mismo habría cobrado a las víctimas de explotación sexual, ubicadas a inmediaciones de una conocida discoteca de la avenida Tupac Amaru, ciudad de Trujillo. Ya no esperan la noche para ejercer la prostitución en plena avenida Tupac Amaru, en inmediaciones del cementerio Miraflores, en Trujillo. ¿Cómo se llama tu hermano? Ya no tengo nada que decir más. ¿Tú autorizas que vayamos a hacer registro personal? ¿El registro domiciliario, no? ¿Autorizas? Alias Papi, es un esclavizador. Es el último eslabón de un clan familiar que sigue las órdenes del tren de Aragua. Y es así como doblegan la voluntad de sus víctimas. Iban a desplazar a una de ellas al interior de nuestro país, Yurimaguas o Ucayali, y que los hijos de esta persona iban a quedar en calidad de retenidas. Lo que acaba de escuchar es la comunicación entre los detectives peruanos y los familiares de una de las víctimas en Venezuela. Los carajitos a los que se refiere la denunciante son los hijos de una de las víctimas que eran explotadas. Gracias a la geolocalización, agentes de Lima viajaron al norte y desbarataron esta red criminal. Inclusive en los diversos chats o whatsapp que se ha podido encontrar, grupales que tienen bastante reservados, inclusive le trasladan imágenes de armas de fuego, de gente que es victimada, con relación a estar permanentemente teniendo una influencia psicológica. El cautiverio es psicológico. 650 soles semanales, ¿era eso o la vida de los pequeños? Ahora ingresamos a la casa de acogida. La policía subió las escaleras guiados por la delgada voz de los menores. La pesadilla por fin ha terminado. ¿Es una policía? Ajá, somos de la policía, ¿te vamos a ir a la diarico? Mami, mami. Una de las víctimas acababa de cumplir 18 años y llevaba en sus brazos a una recién nacida. En los cuales inclusive estos sujetos de diversas organizaciones no tienen el mínimo respeto por la dignidad y la vida humana. Simplemente filman las atrocidades que cometen cuando al momento que le están quitando la vida a alguien, con qué finalidad de influir en los demás. Los agentes contra la trata de personas lograron rescatar a cinco mujeres y cinco menores de nacionalidad venezolana y detuvo a Javier Jesús, alias Papi, y su pareja, Eucarellis Beatriz Hernández Rivas, de 18 años, alias Tipa. Ambos serían uno de los tentáculos más violentos de la mafia llanera, el Tren de Aragua.